Gloria a Dios, creo que ahora sí recibimos palabra de Dios, durante el primer culto habían tres predicaciones de bendición Y está duro porque yo sé que esas palabras estaban bien organizadas, me gustaron cada uno de los temas, gloria a Dios También tenemos sed también para el domingo verdad, con nuestro hermano Hugo Albornoz que estará predicando Pero ahorita Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y vamos a poner atención lo que Dios quiere hablaros en esta noche, gloria a Dios Entonces leímos primera de Corintios capítulo 12 del versículo 12 al 14, un solo cuerpo verdad Nuestra cabeza es Cristo, aleluya, ¿cuántos tienen esa cabeza? Aleluya, aleluya Porque somos un solo cuerpo con diferentes funciones, miembros con diferentes funciones Pero nuestra cabeza es Cristo, aleluya, aleluya Entonces cada uno de nosotros tenemos un propósito en el cuerpo de Cristo, amén Un propósito especial, ninguno de nosotros somos idénticos, verdad Si fuéramos copias idénticas, fuéramos como una película en blanco y negro Amén, fuera aburrido, ¿verdad? Aleluya Pero hay unas películas en blanco y negro que sí son buenas Pero vamos a ver entonces, si todo fuera en blanco y negro No hubiera diferencia, fuéramos copias idénticas Entonces vemos que nuestro Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros Usted tiene algo diferente, un don diferente que el mío Un talento diferente, pero cada vida aquí tiene un propósito en el cuerpo de Cristo Aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a nuestro Dios? Aleluya Así como tenemos diferentes funciones, diferentes propósitos No debe de haber en el cuerpo de Cristo envidia Cuando Dios decide a usar a un hermano en un ministerio Gloria a Dios No debe haber envidia, orgullo, nada Vimos que Dios destituyó a Satanás Por el orgullo, quería ser como Dios Vemos a Dan y Eva Que comieron del árbol que se le fue prohibido Porque querían, querían juzgar el bien y el mal por sí mismos Por sus propias cuentas Entonces vemos las consecuencias Cuando el hombre trata de hacer las cosas por sus propias fuerzas Cuando hay orgullo, cuando hay vanidad Aleluya Ese es el peor enemigo de la unidad Gloria a Dios Y voy empezando y les voy a decir el tema La unidad en el cuerpo de Cristo Gloria a Dios Amén Entonces ¿Quién nos une a nosotros? Siendo todos diferentes de diferentes culturas Diferentes países Diferentes creencias en nuestras familias Diferentes tradiciones ¿Quién nos une a nosotros? Es el vínculo perfecto del Espíritu Santo que nos une El vínculo perfecto de su amor El vínculo perfecto de su fe Aleluya Que nos une Porque somos el Espíritu Santo Es como nuestros ligamentos Es como nuestros ligamentos que une nuestros cuerpos Nuestras piezas Pero hermanos Queridos hermanos Porque yo sé que aquí también hay amigos Pero la mayoría se quedaron Para vigilar Para estar preparados Cuando Cristo viene por su iglesia Entonces queridos hermanos ¿Por qué muchas veces pellizcamos a nuestro propio cuerpo? Aleluya ¿Por qué hablamos mal de nuestro hermano? ¿Por qué pellizcamos a nuestras propias manos? Porque si usted me viera pellizcando a mí Rompiéndole pedazos a mi otra mano Usted diría Usted está loco hermano ¿Qué le pasa? ¿Por qué está rompiendo su dedo? ¿Por qué está rompiendo su piel? ¿Por qué la está pellizcando? Aleluya Así hay muchos que están locos Pellizcando a su propio hermano Gloria a Dios Arrepentidos y convertidos Dice la palabra de Dios Gloria a Dios Vamos a ver el punto número uno Vamos entrando Vamos empezando Calentando motores Amén Gloria a Dios La unidad verdadera Vemos el ejemplo perfecto Que nuestro Dios nos muestra Por medio del Padre El Hijo El Espíritu Santo La Trinidad El ejemplo primordial El ejemplo perfecto Nuestro Dios nos muestra Esa Trinidad Así deberíamos de estar nosotros Unidos en un mismo sentir No peleando No debería de haber contienda Contra hermano y hermano No debería de haber Envidia Aleluya Cuando Dios decide A usar a alguien En la viña del Señor Porque no es del que quiere Ni del que corre Pero del que Dios Tiene misericordia Aleluya Yo les hablo de esta palabra Porque la palabra Primeramente Le habla al predicador Gloria a Dios Primeramente Dios me hablaba a mí Me 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 Porque no es posible Con nuestras propias fuerzas Porque Nuestro cuerpo La carne Es débil Pero El Espíritu Está dispuesto Solamente Por medio del Espíritu Podremos cumplir Tener esa unidad Perfecta Salmos 133 Versículo 1 a 3 Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos Juntos En armonía Vemos verdad Cuando Cuando el ministerio De alabanza Está en armonía Se oye la melodía De cada instrumento Vemos también La secuencia El tiempo Qué bonito Va cuando todo Está armonizado Gloria a Dios Mirad Cuán bello Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Es como el Bueno óleo Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba De Arón Y baja Hasta el borde De sus vestiduras Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Envía Jehová Bendición Y vida eterna Gloria a Dios Cuando estamos unidos Cuando estamos en armonía Allí envía Jehová Allí envía Jehová Vida eterna Gloria a Dios Es lindo Compartir en armonía Pero qué feo hermano Cuando hay unos Que están En divisiones En contiendas En En situaciones De niños Niñeces espirituales Aleluya Hay que reprender Esa división Porque empezó Con el enemigo Con el diablo Y también Debemos de tener Cuidado Que no empiece En nuestro corazón Aleluya Amén Entonces Juan 17 20 al 23 Jesús oraba Jesús ora Por todos los creyentes Mas no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han De creer en mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre Uno En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste La gloria Que tú me enviaste La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno Y yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos En unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los Has amado A ellos Como también A mí me has amado Vemos que el Padre Y el Hijo Son uno Con el Espíritu Santo Así debemos De nosotros Estar Con nuestro Dios Jesucristo En todo momento Unos en el Espíritu Estar unidos Con Él Aleluya Gloria A nuestro Dios Vemos también El ejemplo Cuando Dios Creó Adán y Eva Amén Dios Los unió Los hizo Una sola carne Gloria a Dios Amén Usted sabe Cuando está Cuando está En ese primer amor Aleluya Cuando usted está Enamorado Aleluya Cuántos están aquí Enamorados Enamorados De Cristo Gloria a Dios Aleluya Vamos a dejar eso Para más tarde Amén Vemos entonces Adán y Eva La unidad Que había en ellos Que Dios Tomó La costilla De Adán Y hizo La mujer Gloria a Dios La costilla Aleluya A unos le dicen La justicia Pero es la costilla Amén Vemos también Los 120 Que estaban Esperando La promesa Del Espíritu Santo Aleluya Cuántos están Esperando Esa promesa Del Espíritu Santo Los 120 Que estaban Esperando La promesa Del Espíritu Santo En el aposento Alto Gloria a Dios Unánimes En un mismo sentir Un mismo espíritu Aleluya Gloria a nuestro Dios Gloria a Dios Un mismo sentir Un mismo espíritu Así debemos De estar Nosotros No hay nada Imposible Para Dios Será que aquí Hay 120 Esperando La promesa Del Espíritu Santo Esperando El bautismo Esperando La llenura Del Espíritu Santo Gloria a Dios Nuestro Dios Es el mismo Dios De ayer Hoy Para siempre Yo leí Unos comentarios Bíblicos Allí Gloria a Dios Pero Esos comentarios Bíblicos Eran de unos Teólogos Muertos Que no creían En el bautismo Del Espíritu Santo Pero Mi Biblia Dice No sé Lo que dice Su Biblia Que estas promesas Seguirán A los que creen Aleluya Estas promesas Seguirán A los que creen Están como ríos De agua viva Que fluyen Por dentro De nuestro ser Gloria a Dios Vamos a seguir Vemos el vínculo Perfecto Del Espíritu Santo Amén Vimos la Trinidad Pero el Espíritu Santo Vamos a ver Colosenses Capítulo 3 Versículo 12 Al 15 Vestidos pues Como escogidos De Dios Santos y amados De entrañable Misericordia De venididad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportándoos Unos a otros Aleluya Y perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviera Veja contra Contra otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacerlo vosotros Y sobre todas Estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo Perfecto Aleluya ¿Cuál es el vínculo Perfecto? El amor Es el vínculo Perfecto Y la paz De Dios Gobierne En vuestros Corazones A la que Así mismo Fuiste llamados En un solo cuerpo Y sed Agradecidos ¿Cuántos agradecidos Hay aquí? Aleluya Estamos agradecidos Porque no es del que Quiere Ni del que Corre Pero del que Dios Tiene misericordia Gloria a Dios Dios ha tenido Misericordia No merecemos Esta salvación Pero Él nos ha Justificado Y nos ha hecho Limpios Aleluya Por medio de Jesús Por medio de su sangre Purificadora Gloria a nuestro Dios Vemos Vemos en Colosenses Que nos dice Que debemos De tener misericordia Con nuestro hermano No debemos De criticar Cuando un hermano Se cae Si no debemos De tener misericordia Gloria a Dios Porque usted no sabe Si el día de mañana Usted o yo Nos podemos encontrar En esa misma situación Aleluya Vamos a seguir Gloria a Dios ¿Cuántos le dan La gloria A nuestro Dios? Aleluya Entonces vemos El vínculo Perfecto Que es el amor Y el Espíritu Santo Es lo Lo que une Las diferentes Los diferentes órganos El pie La cabeza El cuerpo De Cristo Es el Espíritu Santo Quien lo une No hay nada más Porque no es por nuestra Propia fuerza Pero por el poder Del Espíritu Santo Gloria a Dios Vamos a seguir Efesios 4 16 De quien todo el cuerpo Bien concentrado Y unido Unido Entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Gloria a Dios Efesios 4 1 al 6 Yo pues preso En el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Con toda humildad Y mansedumbre Soportando Con paciencia Los unos A los otros En amor Gloria a Dios Solicitos Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Vimos el vínculo Perfecto del amor Hoy el vínculo De la paz Un cuerpo Y un espíritu Como fuiste También llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre de todos El cual Es sobre todos Y por todos Y en todos Aleluya Vemos la unidad Perfecta Que nuestro Dios Tiene Aleluya Con nuestro Señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Solamente El amor Verdadero Podrá Perdonar Multitud De pecados Debemos De perdonar A nuestro hermano Debemos De hablar Con él No andar Con niñeces Espirituales Hermanos Ya no es tiempo Ya los tiempos Son cerca Dios viene pronto Aleluya Dios viene pronto Y no debemos De andar En contienda Con nuestro propio Cuerpo Porque Cristo Es la cabeza Cristo es la cabeza Aleluya Y nosotros Somos el cuerpo Gloria a Dios La palabra Me ha tocado A mí primeramente Gloria a Dios Vamos a seguir Al tercer punto Tercer punto Vamos a ver Apocalipsis Capítulo Apocalipsis Primero Después le digo Ok Apocalipsis Capítulo 2 Vamos a leer Del versículo 1 Cuantos están Contentos Que estamos Leendo La palabra De Dios La profecía De nuestro Dios La profecía Se está cumpliendo Ha sido cumplida Por medio De nuestro Señor Jesús Aleluya Solo estamos Esperando Que el Señor Venga una vez más Por su iglesia A levantarnos Aleluya Gloria a Dios Versículo 1 Del capítulo 2 Escribe Al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete Candeleros De oro Dice esto Entonces vemos Que Juan Estaba en la Isla de Patmos Aleluya Estaba en la Isla de Patmos Verdad Él tal vez Se sentía solo Verdad Pero Dios Tenía un propósito Así como usted Hermano Que cuando está Pasando la prueba Muchas veces Se siente solo Pero Dios Tiene un propósito Gloria a Dios Aleluya Dios tiene un propósito Con su vida Todo lo que pasa Es Porque Dios Nos ama Y nos va Perfeccionando Hasta el día De su regreso Entonces vemos Que Juan Escribió esta carta Verdad A la iglesia En Éfeso Aleluya Las siete iglesias Los siete candeleros Representaban A las siete iglesias Y las siete estrellas Representaban A los siete ángeles Amén De esas iglesias Los pastores De esas iglesias Entonces Yo conozco Tus obras Y tu arduo Trabajo Y paciencia Yo conozco Tus obras Y tu arduo Trabajo Aleluya Cuantos aquí Están trabajando En la viña Del Señor Gloria a Dios Y que no puedes Soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los asallados Mentirosos Yo le doy gracias A nuestro Dios Que estamos en una iglesia De sana doctrina Que no permite Ningún profeta Ni cualquier Que se llama apóstolo Pararse aquí Para predicar Porque sabemos Aleluya Que aquí Aunque hay una iglesia ¿Verdad? Que dicen Que hayan Los que dicen Ser apóstoles Los prueban Y no lo son Y los han hallado Mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Cuantos están sufriendo Ahorita la paciencia Están Están en esa paciencia Del Señor Jesucristo Aleluya Porque mi Biblia dice Los que esperan En Jehová Como las águilas Tendrán nuevas fuerzas Aleluya Corerán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Y pero que dice Están caminando Están corriendo Están en acción Hermanos Estamos esperando La voluntad Pero de Dios Pero buscando La voluntad de Dios Por ayuno Por oración Por vigilar Como estamos ahorita Aleluya En acción Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Como las águilas Entonces Seguimos Seguimos Estamos en vigilia Aleluya Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no Has desmayado Aleluya Porque dice eso Porque hay unos Que con tan solo Una mirada Se desmayan Aleluya Hay algunos Que solo Con un dolorcito Aleluya Se desmayan Pero claro Un dolor En la uña O usted agarra Un martillo Y se martilla La uña Hasta los pelos Le van a doler Aleluya Todo el cuerpo Va a doler Somos un cuerpo Aquí Si un hermano Está doliente Nosotros también Debemos de Tener ese dolor Sentir ese dolor Por nuestro hermano Aleluya Pero tengo Contra ti Aleluya Tengo Contra ti Que has dejado Tu primer Amor Aleluya Tu primer amor ¿Cuántos han estado Enamorados? Yo que yo les dije Que íbamos a regresar Aquí ¿Cuántos han estado Enamorados? Con su novia O tal vez Con su esposa Con su esposo Cuando estaban En la luna De miel Ese primer amor Cuando solo quiere Saber de esa persona Quiere saber Todo lo que esa persona Está pensando Lo que está haciendo Aleluya Quiere hablarle Día y noche Aleluya Ese amor Es el que Cristo Quiere para su iglesia Que esté en el primer amor Buscándolo Orando En ayuno En oración Buscando la presencia De nuestro Dios El primer amor Es buscar a Dios Ponerlo en primer lugar Y Él abrirá la puerta Vamos a seguir aquí Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Aleluya Porque el que no está En su primer amor Está caído hermano El que no está En su primer amor Está caído Espiritualmente No está caliente Ni frío Está tibio Aleluya Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Arrepentidos y convertidos Dice la palabra de Dios Y haz las primeras obras Aleluya Usted tal vez me pregunta ¿Verdad? Yo también me preguntaba ¿Cuáles son las primeras obras? Aleluya ¿Cuáles eran las primeras obras? De la iglesia primitiva Las primeras obras Donde el Espíritu Santo Vino Como un fuego Que bautizaba Los 120 Que estaban En el aposento alto Aleluya Usted tal vez me pregunta ¿Cuáles son las primeras obras? Las sanidades Los milagros Que por medio del Hijo Por medio de Jesucristo El nombre de Jesucristo De Nazaret Fueron echados Demonios Echados fuera Fueron sanados El cojo Fue levantado El ciego Fue recobrado Su vista Aleluya El mudo Fue abierto Su boca El paralítico Fue levantado Gloria a Dios Las primeras obras Las primeras obras Querido amigo Querido hermano Por cuanto Has dejado Tu primer amor Recuerda Y haz las primeras obras Gloria a Dios La iglesia primitiva No tenía ningún orgullo En ellos Ellos vendían su casa Vendían todo Para poder ayudar Al necesitado Que estaba ahí En el cuerpo de Cristo Yo no le estoy diciendo Que venda su casa Hermano Pero que tengamos Que oremos Por nuestro hermano Si un hermano Está doliente En el cuerpo de Cristo Oremos Aleluya Oremos por él Las primeras obras El bautismo Del Espíritu Santo Aleluya Cuantos están esperando Esa promesa Esa promesa No solo para los apóstoles Ni tan solo Para los profetas Ni para reyes Y sacerdotes Pero para todo El que creere Aleluya Para todo El que creere Yo le pedí a Dios Señor Y como voy a predicar Esto Como voy a predicar Esto Porque Dios Me lo puso En mi corazón Pero yo me preguntaba Y le oraba a Dios Pero yo le dije A Dios Y la gloria Ahora sea para Nuestro Dios Yo no salgo De mi cuarto Hasta que tú Tú me bautices Con tu Espíritu Santo Aleluya Hasta que tú No me bautices Yo necesito Estar en las primeras obras Aleluya Y la gloria Y la gloria Por el Espíritu Santo Lo recobraron Cuando levantaron Al cojo Cuando Pablo Y Juan Estaban allí Estaban allí Y el cojo Le estaba pidiendo Pidiendo el dinero Que le diera Pero que le dice Que le dice allí Pablo Que le dice No tengo oro No tengo oro Ni plata Pero de lo que tengo Te doy Levántate En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Es que El Espíritu Santo No se puede comprar Con oro Ni plata No se puede comprar Aleluya Es algo sobrenatural Por eso La palabra dice Nos aconseja Que compremos Oro Pero refinado En fuego Aleluya Vamos a seguir Porque yo veo Que hay unos serios aquí O cuantos Están contentos Sonríe Querido hermano Si Cristo Le ha dado La salvación Tiene que estar Contento Aleluya En el gozo En el primer amor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Querido hermano Es que Nuestro Dios Siempre da Una forma De escapar Gloria a Dios Así como le dio Al sobrino De Abraham Así como le dio Alot Una salida De Sodoma Y Gomorra Que hizo la mujer De Lot Miró hacia atrás Amén Ella no No estaba En el primer amor Aleluya No debemos Mirar hacia atrás Nuestro Dios Siempre da una salida Así como En los días De Noé Dice la palabra Mire como Dios libró A Noé Y a su familia Pero primero Antes de librar A Noé ¿A quién libró? A Enoch Aleluya Antes de venir El juicio De Dios Dios va a levantar A un pueblo Así como levantó A Enoch Aleluya ¿Cuántos están listos Para salir volando Cuando nuestro Dios Viene en las nubes Para nosotros? Aleluya Así como Dios Libró a Enoch Así como Dios Libró a Enoch Antes del diluvio Así nos librará A nosotros De la condenación Del juicio Que viene Hacia A esta tierra Amén ¿Cuántos tienen fe Que por medio Del Espíritu Santo Vamos a salir Volando Al tercer cielo Aleluya Al tercer cielo Gloria a nuestro Dios Pero tenéis esto Que aboreces Las obras De los nicolaitas Las cuales Yo también aborezco Note esto Que la palabra No dice Que aborece A los nicolaitas Amén Aborece Las obras De los nicolaitas Nosotros No aborecemos Al pecador Sino Al pecado Aleluya Gloria a Dios Nosotros Aborecemos Al pecado Amén No tenemos Que ser Copartícipes De ningún Pecado Debemos De mantener Nuestras vestiduras Limpias Puras Y sin manchas Aleluya Entonces Dios No aborecía A los nicolaitas Sino que Aborecía Las obras De ellos El que tiene Oído Oiga Lo que El Espíritu Dice A las Iglesias El que Venciere Le daré A comer Del árbol De la vida Aleluya Ese mismo Árbol Que estaba En Génesis Verdad Ese mismo Árbol Que No fue Que fue Prohibido Para Adán Ni Eva Y Eva Ellos Ellos Fueron Destituidos Del jardín De Edén Por su Pecado Verdad Por tratar De juzgar El bien Y el mal Aleluya Pero Dios Siempre Tiene un plan De salvación Para la humanidad El que Creer El que Se Convertir Arrepentidos Y convertidos El que Está en el Primer Amor En las Primeras Horas Va a Comer De ese Árbol Aleluya Cuantos Quieren De ese Árbol Aquí Cuantos Quieren De ese Árbol De ese Fruto Esa Vida Eterna Aleluya Esa Vida Eterna Cuantos Quieren El que Venciere Porque Sabemos Que esta Es una Guerra Una Guerra Espiritual No es Por sangre Ni Carne Pero es Con el Espíritu Santo Y potestades Celestiales Demonios Espíritus Inmundos Que quieren Estorbar Nuestro Caminar Quieren Robarnos Nuestra Salvación Aleluya Cuantos Están Como Soldados Listos Para Salir Allá Al Tercer Cielo Cuando Nuestro Dios Nos Llame Aleluya Al Que Venciere Le Daré A Comer Del Árbol De La Vida El Cual Está En Medio Del Paraíso De Dios Gloria a Dios Cuantos Quieren De ese Fruto Amén Yo Quiero Yo Quiero Unos Tres Frutos De Ese Árbol Aleluya Que La Gloria Ahora Sea Para Nuestro Dios Entonces Vemos Cómo Va a Estar Unida La Iglesia Cómo Va a Estar Unida El Cuerpo De Cristo Por Medio Del Espíritu Santo Estando En Las Primeras Horas En El Primer Amor Estando Con Nuestro Señor Jesucristo Buscando Buscando Bautismo Del Espíritu Santo El Fuego Que Descendió A Los 120 Aleluya Gloria A Nuestro Dios Cuantos Creenes En Esa Promesa Que En Los Últimos Tiempos Se Derramará El Espíritu Santo A Toda Carne A Todo El Que Creer Pero Con Fe Tenemos Que Tener Fe Aleluya Solamente Con Es Con El Espíritu Santo Podremos Estar Unidos Como Un Solo Cuerpo Unidos Estar Listos Para Cumplir La Función El Propósito De La Iglesia Solo Por Medio Del Espíritu Santo Podremos Ir Salir A Las Calles Evangelizar Solo Por Medio Del Espíritu Santo Podremos Dar Testimonio De La Luz Verdadera Nuestro Señor Jesucristo Aleluya Murió Y Resucitó El Tercer Día Gloria A Dios Solo Por Medio Del Espíritu Santo Esas Son Las Primeras Horas Querido Hermano Las Primeras Horas El Primer Amor Porque Cuando Usted Está En El Primer Amor Está Anhelando Anhelando Hablar Con Esa Persona Anhelando La Llenura Anhelando Que Esa Persona Le Able Le Conteste Querido Hermano Yo Estaba Allí Pidiéndole Yo dije Cómo Voy A Predicar Esta Palabra Y Yo Necesito Confirmación Que Tú Así Como Le Diste A Enoch Que Él Te Estaba Agradando Será Que Me Vas A Llenar Con Tu Espíritu Santo Cómo Voy A Predicar Algo Que No He Vivido Aleluya Porque El Que No Ha Recibido El Espíritu Santo No Sabe No Sabe No Ha Experimentado Y No Entenderá Pero Esta Es La Noche Que El Espíritu Santo Lo Llene Tenga Fe Y Vendrá Como Ríos De Agua Viva Confirmando Que Usted Está Está En Ese Libro Escrito En El Libro De La Vida Aleluya Le Tenemos Que Pedir Al Señor Que Escriba Nuestro Nombre En El Libro De La Vida Y Que Nos Llene Con Ríos De Agua Santo Gloria A Dios Aleluya Cuando Fue La Última Vez Hermano Cuando Fue La Última Vez Que Usted Sintió Dentro De Su Ser Esos Ríos De Agua Viva Aleluya Esos Ríos De Agua Viva Sintió En Usted Ese Primer Amor Aleluya Cuando Fue La Última Vez Que Vino Aquí Al Altar Postrar Todos Sus Problemas Y Olvidarse De Como Un Sacrificio Vivo A Dios Cuando Fue La Última Vez Que Se Olvidó De La Corbata Que Usted Tenía No Importándole Que La Iba La Iba A Rugar Cuando Fue La Última Vez Que Se Postró Aquí La Palabra De Dios Dice Si Mi Pueblo Se Humillare Aleluya Si Mi Pueblo Se Humillare Y Se Volviera De Sus Malos Aleluya Nuestro Dios Es El Mismo Dios De Ayer Hoy Y Para Siempre Querido Hermano Querido Hermano Volvamos Al Primer Amor Volvamos A Las Primeras Obras La Búsqueda Del Espíritu Santo Aleluya Preocupémonos Si Ha Sido Un Largo Tiempo Desde Que Hemos Sentido Yo Me Preocupé Hermanos Para Serles Sinceros Yo Dije Jesús Yo Necesito Que Me Llenes Esto Yo Necesito Lo Que Los Hechos De Los Apóstoles Hablaba Aquí Que El Poder Del Espíritu Santo Venía A Los Apóstoles Yo Necesito De Ese Fuego Yo Necesito De Ese Bautismo Si Usted Está Falto De Fe Hermano Lea Hechos De Los Apóstoles Aleluya Yo Veía Yo Veía Como Yo Me Aleluya Con Solamente La Sombra De Pedro Se Sanaban Los Enfermos Aleluya Solo Con La Sombra De Pedro Pero No Era La Sombra Ni Tampoco Era Pedro Era Porque Pedro Tenía El Poder Del Nazareno Aleluya Gloria A Nuestro Dios Gloria A Nuestro Dios Jesucristo Que Está En Los Cielos Él Nos Quiere Nos Quiere Capacitar Para Hacer Su Perfecta Voluntar Él Nos Quiere Capacitar Nos Quiere Llenar Él Está Listo Él Está A la Puerta Como Decía El Mensaje Para La Odisea El Que Abriere Entrará En Él Y Él Cenará Con Él Aleluya Pero Que Está La Puerta Hay Muchas Iglesias Que Dejan A Cristo Afuera Que Dejan A Cristo Afuera Porque Eso Es para Los Que Los Que Abren La Puerta Esa Para La Iglesia Muchas Veces Usamos Esa Ese Versículo Va Para Para Evangelizar Está Bueno Gloria a Dios Pero Vemos Que Esta Carta Que Fue Escrita Para La Odisea También Era Para Una Iglesia Que No Dejaba No Permitía Entrar A Jesús En Sus Vidas En Sus Corazones Aleluya Será Que Hay Alguno Aquí Que No Deja Entrar A Cristo En Su Corazón Aleluya Solamente Abriéndole La Puerta A Nuestro Dios Él Entrará Porque Él Es Caballeroso Él Respeta Nuestra Propia Nuestro Él Nos Da Libre Al Pedrío Amén Él Pero Si Usted Está Allí Fervientemente Buscando La Llenura Del Espíritu Santo Aleluya Está Buscando Está Orando Ayunando Vigilando Está Buscando Y Anhelando Y Pidiéndoselo ¿Cuál Padre No Dará A Su Hijo Pan Aleluya Será Que Le Dará Una Piedra Para Comer No El Padre Que Ama A Su Hijo Va A Escuchar Esa Oración Aleluya Pero Mantene Nos Tenemos Que Mantener Puros Dios Santos Yo le doy Gracias a Dios Porque Él me habló A mí Primeramente Y yo sé Que Él ha hablado A su iglesia Gloria a nuestro Dios Jesús Vamos a entregar La parte Y vamos a entregar La parte A nuestro Nuestro Pastor Aleluya Que la gloria Y honra Sea para nuestro Dios Aleluya Buscando La llenura Del Espíritu Santo Cada día Cada día Cada noche Cada mañana Buscad Y hallaréis Aleluya Gloria a Jesús Padre Dile un aplauso A Jesucristo Cuánto Necesitamos Al Espíritu Santo Que el Señor Dice en su palabra En San Juan 15 Que nada Podemos hacer Sin Él Levante Sus manos Al cielo Y oramos Al Padre Padre Mío Muchas Gracias En el nombre De Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Gracias por mis hermanos Que están a esta hora Gracias Dios mío Por mis hermanos Que a esta hora De la noche Están conectados Ahí en el canal De YouTube En Facebook Padre Envía bendición Envía bendición Padre A nuestras vidas En el glorioso Nombre de Cristo En esta noche Si usted Está aquí Y no tiene A Jesucristo No sabemos Si alguien Ha venido Hoy Que no tiene A Cristo Si usted vino Fue invitado Y nunca Ha aceptado A Jesús Como Señor Y Salvador Y hoy Usted quiere Entregar su vida A Cristo Usted puede Pasar al altar Quizás alguien Que conoció Al Señor Pero se Hacen Todo Se descarrió Y hoy Quiere Volver A las manos Del Señor A los pies De Cristo De igual manera Puede venir Padre Muchas gracias Muchas gracias Si has predicado Tu preciosa Y linda palabra Dios mío Gracias Por el mover De tu Espíritu Santo En este lugar Gracias Dios Por tu presencia En este lugar Gracias Por tu presencia En nuestra vida Aleluya Gracias Precioso Salvador En esta noche Te adoramos Bendito Salvador Aleluya Levante Sus manos Y denle un aplauso Al Rey Y de Reyes Al Señor De los señores Bendito Su nombre Para siempre Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Aleluya Puede sentarse Hermano Voy a dejar A mi hermano El Hermano El Tiempo Vamos a levantar Un clamor Por todo Por todo El pueblo Gloria a Jesús Aleluya Continuamos Alabando A Rey Aleluya Vigilia Gloria a Jesús Voy a dejar Un especial Pronto Hermano Ramiro Gloria a Jesús Bendito Sea Señor Y Está agradecido Con Dios Agradecimiento Amén Gloria a Jesús Yo les envío Hermanos ¿Quién vive? Y a su nombre Parece que están Tristos hermanos Por la noticia De Tron ¡Sola Amén! Gracias por ver el video.